¿Qué tal amigos? Los saluda Javier Betancourt, soy el director comercial de Cosmotech y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acaba de llegar este proyector de 6.000 lúmenes láser marca Christie, una de las mejores marcas de proyectores profesionales en el mundo así que no se despeguen de este video y acompáñenos a hacer este unboxing Muy bien, pues vamos a comenzar, este proyector nos llegó de Estados Unidos por eso ven la caja medio un poquito maltratada, pero el proyector es 100% nuevo vamos a empezarla a abrir, cuando llegan así es porque normalmente la abren en aduana para revisar que todo esté ok, o sea que viene lo que de verdad dice venir y bueno, este tipo de proyectores se recomienda que lo manipulen entre dos personas porque son equipos pesados, ya son equipos profesionales ya no es como un proyector normal de que tú lo puedes manipular solo por el tamaño sí será importante que entre dos personas lo puedan manipular entonces ya de este lado sacamos y tenemos pues lo que son todos sus cables cables de señales, cables de poder, este tipo de proyectores son muy padres porque funcionan a 110 y a 220 para que todavía tenga más potencia tenemos aquí lo que es su control y los manuales, de acuerdo, aquí póliza de garantía y manual de usuario que la verdad esto pues nunca nadie lo lee y además ya está en internet y esta tarjetita esta es la experiencia de un proyector ultra premium mira nomás esto es muy bueno y vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque lo voy a sacar pero me va a tener que ayudar otra persona como les comentaba este proyector es algo grande si lo pueden utilizar entre dos personas pero todavía es compacto no es un monstruo que tienes que transportar pero si es un monstruo a la hora de proyectar la verdad es que las imágenes se ven increíbles ahorita les voy a enseñar cuando lo pasemos a probar unos videos para que se vean como se ven las imágenes en este tipo de proyector aquí tenemos todo lo que es el centro de mando para el lente, los enfoques todos sus botones de navegación, las entradas, etc. aquí tenemos para que vean que el proyector es láser ya de la nueva tecnología como es de láser dura muchísimo más tiempo a diferencia de los proyectores de lámpara entonces ustedes estarían haciendo una inversión a largo plazo con este tipo de equipos tenemos muy buen espacio aquí para ventilación y en la parte de acá atrás tenemos todos los puertos aquí te dice la advertencia que no pongas tu ojo en frente de láser porque te puedes quedar ciego aquí tenemos lo que es los puertos de internet para la sincronización de cables de sonido mediante coaxiales HDMI dos entradas HDMI una entrada de BI otra entrada VGA por si todavía vamos a mandar señal con VGA pero la verdad no creo que hay alguien que la mande en 2024 y la entrada para el audio aquí lo tenemos marca Christie este tipo de proyectores profesionales es como las cámaras ya en este rango o en esta gama de equipos ya no tenemos lente integrado es de lentes intercambiables se le puede poner lente de 360 gran angular de tiro corto de tiro largo o el estándar o el que nosotros estamos utilizando ahorita que es el 360 para la proyección full dome ahorita se los voy a probar para que vean cómo se hace entonces lo primero que vamos a hacer es retirar este protector aquí ahí escuchan el click y se le quita esta protección y ahorita vamos a colocar lo que es el lente 360 le tenemos que encontrar los pines y luego lo vamos a asegurar tenemos que escuchar un click voy a sacarlo otra vez para que lo escuchen me voy a acercar aquí para que escuchen el click y ahí ya está completamente fijo y después vamos a hacer el enfoque manual de esta manera ya teniéndolo enfocado pues entonces ya podemos empezar a proyectar acompáñenme para que vean cómo se ve este tipo de proyección ya dentro de un planetario de 8 metros de diámetro vamos para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien amigos pues hasta aquí este vídeo espero les haya gustado haber probado con nosotros este proyector de 6000 lúmenes láser con lente full dome para 360 si ustedes también están interesados en poder tener un planetario móvil para proyecciones educativas culturales y de entretenimiento contáctenos y podemos agendar una reunión y en base a sus necesidades les pongo recomendar varios paquetes que tenemos ya preparados para que den este primer paso los saluda javier betancourt y hasta la próxima